El último día de viernes se desarrolló, como estaba prevista, la Asamblea de San José de Montagrú y así quedó conformada la Comisión Electiva para la Temporada 2018. Presidente Juan Ignacio Zamboni, Vicepresidente Juniano Lodato, Secretario Luciano Di Mangueré, Prosecretario Mariano Miglione, Tesorero Juan Pablo Torreggiani, Prote Solero Gustavo Zabieto, Controladoras de Cuentas Sergio Matericani y Gustavo Graciano, vocales titulares Martín Zamboni, Germán Cimini, Javier Buccitari y Juan Cruz Lencina, vocales soplentes Leandro Brescia, Juan Miguel Lerda y Maximiliano Morelli. Tese pista en San Luis, primera serie para Juan Pablo Baruca, segundo Jovatán Vázquez, tercera ubicación para Gustavo Michelut, puesto 14 para Augusto Carinelli, la segunda serie para Federico Pérez, segundo Ayrton Londero, tercera ubicación para Gastón Ferrante, final ganó Federico Pérez, segundo Jovatán Vázquez, tercero Marcelo Agreglio, cuarto Joel Gassman, quinto Martín Vázquez, sexto Diego Ciantini, abandonó Augusto Carinelli, la próxima el 22 de abril se corre en Concesión del Uruguay. Sábado 7, práctica de karting en el circuito del mini espadrámico del San José Motocruz, el domingo 8, otra vez práctica de karting en el circuito del San José Motocruz, todos con vista a la segunda fecha del nuevo karting del sur a disputarse los días 14 y 15 de abril y para el próximo domingo también kart ciclomotores por el torneo MET se corre en el circuito gigante de la ciudad de las parejas.